Bienvenida, la cena está casi lista. Estoy en casa. ¡Ada! Adivina mi segundo nombre. Te daré una pista. Empieza con una S. Bien. Veamos... ¿Podría ser tu segundo nombre, Zoom? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Qué clase de nombre es ese? Obviamente no es Zoom. Por ahora. ¿Eh? Mentiste. Dijiste que eras del FBI. Oh, pero lo soy. Soy Leon Mayor. Y no soy como mi joven yo, el ingenuo. Soy muy tenaz e intrépido. También he pasado por muchas cosas, así que no muestro emociones y bebo mucho alcohol. Hola, Leon. ¿Qué te parece si hacemos un brindis, Leon? Sí. Bien. Por pasar un San Valentín juntos. Por pasar San Valentín. ¿Cómo pudiste? ¿Lo conoces? Eh, no... No tengo idea de quién sea. Al principio solamente pensé que era un zombie. Entonces, ignorémoslo. Bien. Dime, ¿te gustaría ir a mi casa después de cenar? Allí estaríamos más cómodos. ¡Oh! ¿Quieres decir que tendremos como una tipo de pijamada? Dime, Leon. ¿Quién es tu mami? ¿Mi... mi mami? Oh. No creí que quisiera saber acerca de mis padres. Aunque tu pijama está... Es un tonto. Un tonto adorable. ¡Eda! ¡Eda! Baja la voz, novato. Es tan... Lo... Lo siento, señora. ¡Eda! Oye, ¿esa es una pistola la que me está picando? Eh... De hecho, no traigo ninguna pistola. Deberías verla. Es la película favorita de Claire. Eh... Ya... Ya veo. ¿Esa es tu mamá? Eres un muy buen chico, Leon. Eh... Sí... Sí, por supuesto. Es mi mamá. Respóndele entonces. B... Bien. ¡En altavoz! Señor Redfield, por favor... Hola, Leon. Juan... 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 Juan...